La situación por el COVID-19 no está mejorando en Rusia, alertó el presidente Vladimir Putin en su reunión virtual con los responsables sanitarios y epidemiológicos del país. El mandatario dijo que la situación cambia día a día, pero el número de infectados sigue en aumento y muchos de ellos con la forma más severa de la infección, por lo que demandó que se informe constantemente sobre las medidas que su gobierno ha tomado para combatir la pandemia. Precisó que las zonas más afectadas y en riesgo mayor son Moscú y las ciudades más grandes, sobre todo aquellas cuya población rebasa el millón de habitantes por su alta densidad de personas. Consideró que las semanas que vendrán serán decisivas, por lo que demandó la optimización de todas las acciones a nivel estatal. De acuerdo al más reciente reporte, Rusia suma 18.300 contagios y 148 muertes, lo que coloca al país en el decimoquinto lugar a nivel mundial por número de casos. Gracias. . . Gracias por ver el video.